Ya llené de corazoncitos tus fotos A todas horas quiero verte, estoy loco Ya llené de corazoncitos tus fotos A todas horas quiero verte, estoy loco No te asustes si a veces me pongo intenso Es mi manera de decir que te quiero Quiero otra vez hacerte un chingo de cositas Y como anoche que me muerda tu boquita Ya quiero que sea mañana pa' volverte a dar Besos despacitos, besos que a ti te gustan y sientes bonito Besos en el cuello y si nos dejan marcando las escondemos Mis besos son infinitos para tu cuerpo y sin límite de tiempo Quiero otra vez hacerte un chingo de cositas Así como anoche que me muerda tu boquita Ya quiero que sea mañana pa' volverte a dar Besos despacito, besos que a ti te gustan y sientes bonito Besos en el cuello y si nos dejan marcando las escondemos Mis besos son infinitos para tu cuerpo y sin límite de tiempo Bebo ni si nos dejan marcando las escondemos Amor Música